Vos no tenés ni idea, flaco. Linchada, rugiendo, feroz, todos cantando a full, la ilusión. Esta temporada subimos a lo más alto seguro. Que mi equipo centenario juega, baila el fútbol con pasión. ¿Tú eres del Boca, no? No, del Levante. Abónate al Levante Unión Deportiva y vive una pasión de primera.